La concesionaria Ruta del Cacao informó este viernes que habrá pasos restringidos en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. El secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía, confirma el anuncio. Si las lluvias no caen en el sitio del deslizamiento, solo vehículos de segunda categoría podrán, a partir de este mediodía, transitar por el lugar afectado por el coluvión. Lo mismo que en cualquier momento suspender el paso sin presentar algún tipo de movimiento especial que se va a estar monitoreando todo el tiempo. O si hay lluvias para evitar que precisamente las lluvias que primero generan detrimento en la rampa que se ha construido y habría que esperar a que se secara para poder replantear y nuevamente evitar el paso. La concesión tiene dispuesto equipo humano y técnico en la zona adelantando actividades conducentes a dar paso de forma total en el menor tiempo.